En este video les voy a mostrar todo sobre las plantillas Blogger AMP Que son y donde pueden conseguirlas Mi nombre es Abraham Ortiz Bienvenidos una vez más a mi canal Antes de empezar quiero recordarle que este video fue el más votado en una encuesta que hice en la comunidad del canal Así que desde ya quiero pedirles que le den like al video Por lo menos todas las personas que pidieron que creara este contenido Los demás, los que no participaron en la encuesta Pues les pido que se queden hasta el final Porque lo que se viene es oro puro Primeramente, ¿Qué son las plantillas AMP? Pues las plantillas AMP básicamente son plantillas como cualquier otra de las que encontramos en Zora Templates, Zcreation O cualquier página de descarga de plantilla Pero estas tienen la particularidad de que les va a permitir aumentar la velocidad de carga en sus páginas web Pero solo desde dispositivos móviles como tablets o teléfonos ¿Cuáles son las ventajas de una plantilla AMP? Pues básicamente la principal es la que les dije que les va a permitir aumentar la velocidad de carga de su sitio web Pero solo en dispositivos móviles Pero hay otra ventaja y estoy seguro que esa es la razón por la cual ustedes llegaron a este video Y es que se dice que estas plantillas AMP pueden mejorar el SEO de su sitio web Y en teoría así es Porque al mejorar la velocidad de carga de su página Estarían mejorando también la experiencia de navegación del usuario Lo que a Google le gusta bastante Y algo que no les había dicho es que esta tecnología AMP fue desarrollada en parte por Google Por lo cual ellos le van a dar prioridad a este tipo de páginas para aparecer en los primeros resultados de su búsqueda No sé si se habrán dado cuenta pero cuando realizamos una búsqueda de cualquier dispositivo móvil Pueden ver que en la primera posición nos encontramos con una especie de carrusel Todas estas páginas que aparecen en el carrusel están diseñadas con la tecnología AMP Ahora, ¿Cómo lo sabemos? Pues básicamente por este icono que se ve acá Todas las plantillas AMP vienen identificadas con este icono Pero solo se verá si realizan la búsqueda desde dispositivos móviles Si lo buscan desde cualquier computador esto no aparecerá Pero así como tiene ventajas este tipo de plantillas también tienen desventajas No todo es color de rosas La principal desventaja que yo pude conseguir es que son muy simples Es decir, el diseño de estas plantillas es muy básico ¿Por qué? Bueno, porque Google para dar prioridad a la velocidad de carga en los dispositivos móviles Decidió quitar cualquier tipo de código CSS y Javascript de terceros de sus plantillas Lo que trajo como resultado pues esto Una plantilla muy simple Ahora, ¿Cuándo es recomendable utilizar este tipo de plantillas AMP? Pues mi recomendación personal es que la utilicen en blog o páginas web Que la mayoría de su tráfico provenga directamente desde dispositivos móviles Porque si todo su tráfico proviene desde ordenador No le van a ver el máximo rendimiento a esta plantilla También es recomendable utilizarla en sitio web de noticias Porque si realizas una búsqueda en Google de alguna noticia cualquiera Verás que los primeros resultados siempre serán plantillas AMP Entonces, si tú quieres igualarte y superar a tu competencia Debes hacer lo mismo que ellos Ok, ahora viene lo bueno ¿Dónde vamos a conseguir este tipo de plantillas? En internet van a encontrar muchas páginas que les ofrecerán plantillas AMP Sin embargo, yo les voy a recomendar que descarguen desde este sitio web ¿Por qué desde aquí? Porque personalmente me di la tarea de buscar páginas para descargar este tipo de plantillas Y esta fue la página que mejor diseño tiene Y es algo sorprendente porque como ya les mencioné Por lo general las plantillas AMP son muy simples Porque no cuentan con ningún tipo de código CSS o JavaScript de terceros Por otra parte, yo estoy haciendo una colección personal de las mejores plantillas AMP Las cuales estoy usando y voy a usar para mis futuros proyectos Si quieren tener acceso a esta colección completa de plantillas Solo vayan a la descripción y hagan clic en el enlace que les dejaré Al hacerlo serán redirigidos a este artículo Si se fijan, acá abajo ya empecé a agregar algunas plantillas AMP Ahora, ¿Cómo hacemos para instalar estas plantillas en Blogger? Pues muy fácil Miren, solo tienen que hacer clic en la plantilla que ustedes prefieran Y los llevará directamente a la página del diseñador Aquí tendrán que buscar la acción que dice Y se les abrirá un archivo XML en Google Driver Lo que tienen que hacer es descargarlo presionando este botón que ven acá arribita Luego, el procedimiento es el mismo como que si estuvieran instalando una plantilla normal Van a ir a su panel de control en Blogger Luego buscan la sección Tema Y acá presionan esta flecha naranja al lado del botón Personalizar A partir de este momento tienen dos opciones para hacerlo Vean, la primera opción es súper fácil Solo tienen que hacer clic acá donde dice Restaurar Ahora presionan Subir Y van a buscar el archivo que acaban de descargar en su navegador Una vez lo encuentren, presionan el botón Abrir Y eso sería todo Ahora, cuando abran su blog nuevamente Se darán cuenta que todo está perfecto Ya la plantilla ha sido cambiada Solo es cuestión de ir haciendo algunas mejoras para adaptarla a nuestro gusto El método 2 es el siguiente En vez de marcar la opción Restaurar como hicimos anteriormente Van a marcar la opción Editar HTML Al hacerlo les abrirá una ventana mostrando todo el código HTML de su plantilla actual Lo que tienen que hacer aquí es borrar todo este código ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, pueden presionar las teclas Control A para seleccionar todo Y luego borran el código presionando la tecla Suprimir Así de simple Una vez tengan todo aquí limpio Van a buscar directamente desde su ordenador el archivo XML que acaban de descargar Esta vez lo van a abrir utilizando el blog de notas Verán que les mostrará el código AMP de la nueva plantilla Para copiarlo van a hacer clic derecho dentro del blog de notas Y presionan la opción Seleccionar todo Luego pueden copiarlo presionando las teclas Control más C O simplemente nuevamente hacen clic derecho Y luego clic en copiar Ahora que tienen su código copiado Lo van a pegar acá en su blog Para hacerlo marcan las teclas Control B Finalmente guardan los cambios Y listo Si todo salió bien ya su blog debería verse completamente diferente Y bueno pues ahora que ya saben que son las plantillas AMP me gustaría saber su opinión ¿Qué prefieren? ¿Plantillas AMP o plantillas HTML? Los estaré leyendo todos en los comentarios Si llegaste a esta parte del video es porque eres un fiel suscriptor Y mereces formar parte de mi grupo privado de Facebook En la descripción del video te voy a dejar el enlace a este formulario Donde podrás pedir el acceso totalmente gratis a mi grupo Para mi será un placer tenerte por allá Así que voy a estar esperándote Por último no te vayas sin antes ver este video Porque según Youtube es lo que más estabas esperando ¿Es cierto esto? Pues no lo sé Se despide como siempre su amigo Abraham Hasta una próxima oportunidad Chao